Hablamos con Brian Orea, delantero de la cuarta de Talleres. Bueno, hoy se dio todo, pero no alcanzó. Sí, la verdad, regalamos un tiempo que hicimos dos errores y lo pagamos muy caro. Así que, bueno, en el segundo hicimos un cambio de vuelta y bueno, no llegamos al empate. Pero bueno, hicimos el descuento. ¿Crees que merecían empatarlo en realidad sobre el final? Y por hablar de merecimiento, no me gusta hablar de merecimiento porque en el primero se lo llevaron ellos y en el segundo creo que merecimos un poquito más. La expulsión también, ¿no? Sí, la expulsión y eso nos llevó a tratar de empatar. Pero bueno, vale el esfuerzo y bueno, es lo que sirve. En lo personal, imagina un sabor agridulce, no por haber convertido por duplicado, pero el resultado termina siendo negativo. La verdad que sí, sí, agridulce. Lo que pasa que bueno, a mí me sirve para mi confianza. El delantero vive el gol. Pero bueno, si no nos sirvió para ganar o empatar, la verdad que es un sabor bastante agridulce. Bueno, hoy jugaste de 7. ¿Un poco raro la posición o cómo te sentiste? No, no, no. La verdad hubo un problema antes, no iba a jugar. Y bueno, no llegó un compañero y tuve que bajar y jugar. Así que bueno, ya tenía, y faltó justo el número 7, así que bueno, me dieron la 7. Tuviste que jugar de lo que faltaba, ¿no? Sí, sí, así que bueno. Pero bueno, tu posición es delantero, ahí, donde estuviste sobre el final. Claro, sí, sí, lo mío es estar ahí adentro. Bueno, hoy no se ha podido ganar, pero ¿cuál es el objetivo de esta cuarta? Y yo creo que el objetivo que nos pusimos a largo plazo es salir campeón, ¿no? Creo que en el primer momento en que empezamos este año se propuso eso. Y creo que el camino es el correcto. Hay que seguir, hay que corregir errores y seguir regulando, ¿no? Es la única manera de conseguir algo. Si bien no van muchas fechas, ¿cuáles son los principales errores o lo que vos creés que deben mejorar para las próximas fechas? Sí, el torneo es largo. El torneo es muy largo y hay tiempo de corregir errores. Así que creo que eso lo verá el técnico. Y bueno, después se lo planteará a cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, el torneo es largo y hay que seguir aguardando, no queda otra. Bueno, muchas gracias, Rodin. No, gracias a vos.